El libro del Apocalipsis tiene 22 capítulos. Es el último libro de la Sagrada Escritura y su propósito principal es invitarnos a la conversión, a la esperanza y a la perseverancia en medio de las dificultades del mundo. Es un libro particularmente útil cuando los tiempos se hacen difíciles, cuando la práctica de la virtud, en vez de recibir reconocimiento y premio, recibe castigo, deshonra y burla. Es un libro que nos presta un enorme servicio también porque nos recuerda que las realidades definitivas no son las que estamos viviendo, de manera que las ventajas del mundo presente no tienen por qué hacernos idolatrar el mundo presente y las dificultades del mundo presente no tienen que hacernos olvidar los grandes tesoros que nos aguardan hacia el futuro. Consecuentemente, el libro del Apocalipsis termina con una grande y hermosa visión de lo que significa ese futuro. Aunque yo no sé si utilizar la palabra futuro es lo más conveniente, porque más que hablar de un futuro, como un tiempo que se encuentra más adelante, lo que debemos decir es eternidad. La invitación del Apocalipsis es a darnos cuenta que también el tiempo tiene que ser vencido, porque el tiempo finalmente está indicando provisionalidad, está indicando finitud, está indicando algo que todavía no ha alcanzado su madurez. El Apocalipsis nos invita a reconocer en Dios aquel principio, único principio sólido, que trasciende las realidades temporales. Como hermosamente le decía tantas veces Santa Catalina a Dios nuestro Padre, tú eres el que es, yo soy la que no soy. El Apocalipsis quiere que descubramos a Dios como el que es, el que permanece, más allá de los imperios de este mundo que van y vienen, más allá de las persecuciones que hoy están y mañana desaparecen, más allá de las recompensas que quizás puedan ser suficientes por un tiempo, pero que después ya no llenan el corazón, hay uno que permanece infinitamente valioso, infinitamente cierto, infinitamente sabio, el único que puede dar una promesa de infinita y de real felicidad. Y ese es Dios, Dios nuestro Padre, que dándonos a su Hijo Jesucristo y comunicándonos la fuerza del Espíritu Santo, nos pone en ruta para que compartamos su misma felicidad. Así que no podemos despedirnos de esta lectura del libro del Apocalipsis sin agradecer este mensaje que nos devuelve nuestra verdadera dignidad, este mensaje que nos devuelve la raíz de nuestra gran esperanza, este mensaje que nos invita a permanecer solidarios, compasivos, evangelizando, con alegría, con perseverancia, mientras pasan las cosas de este mundo. Cuánta sabiduría hay en ese lema que tiene la orden cartuja, la orden de los cartujos, los monjes fundados por San Bruno. Dice el lema de los cartujos, Stad Crux, Dum Volvitur Orbis. La cruz, señal de la verdadera revelación del amor divino, señal de la victoria perfecta y definitiva de Cristo, permanece de pie. Stad Crux, Dum Volvitur Orbis. Mientras el mundo da y da vueltas, todo pasa, todo llega y se aleja, todo crece y se disuelve, pero la victoria de Cristo y la verdad de la palabra divina permanece para siempre. Que este mensaje llegue a lo profundo de nuestro corazón y que aprendamos a reconocer en el Apocalipsis y en toda la Escritura la maravilla del amor de Dios que ha salido a nuestro encuentro. Amén. Amén.